este modo sí que está guapo chaval o sea que naranja es tu color preferido es una mierda es una mierda vale, son seis vidas el verde que llevo yo está pepinísimo y el rosa mío y el morado mío ¿por qué tengo músico? ¿qué es eso? a ver, es que es de repente espérate, espérate ¿no se puede quitarme la música? ¿qué? ah, que me he suicidado porque me he estampado con la madre ¡ah! que con la mierda a mí me he suicidado vale, vale, vale claro, que era un gato que no sabía la verdad vale, vale en plan, ya sabemos más o menos las cosillas vale, vale hay una cosa que pone dale al círculo para ver vista cenital o genital ¡pam! es que salto de pegado chaval joder joder, es que me he suicidado no, no, te he matado yo aso no, 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 no como es lo que pasa vale, hay que hacer en plan vale, esto, que me mola, me mola oh, ¿qué dice? oh, que he saltado ¿Sabes que no hemos suicidado los dos? No Vale, saltito Agua en la puta, vamos otra vez No paráis de matar Si, pero son dos rondas Osea que tranquilo Es que este modo lo veo super divertido No me encuentro Dios Vale Vale, a ver ralentidad Esto es una mierda Dio, a ver ralentidad Que salto Que salto Que salto que me he liberado No No Nos salvó de bichos Yo es que ya ahí ya he hecho mucho ¿Qué dices tío que suerte? No lo has dejado bien este hijo de puta Si si ¿Cómo ha hecho? He saltado tu turbo tío Y me he comido fuego En el aire En el aire Vale me he librado Dime que no Vamos Vale el resen Está fuera ya Dime que no Tío Tío el caiga ahí Vamos Puta mala suerte Muere Y volé Y me hizo volar Bien medio Vale está el sitio contra mí Vale 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 Ahora ponemos otro mapa aquí Si 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 No ahora subo ¿Qué dices? What? ¿Qué coño ha pasado ahí? Está suicidado Vale mamá Porque como pensabas como una pared Si le das para atrás Madre mía Madre mía Esto está muy ajustado la verdad Que coño ha pasado ¿Qué pedazo de kill? Madre mía Chaval No porque no hay kill cam chaval Pero si no flipáis ¿Sabéis que si ganáis la partida la podéis desbloquear? No sé cuánto vale, creo que vale dos millones por ahí Sí, dos millones una puta Pero está tú guapa Está tú guapa Me da dos millones Yo tampoco Es que dos millones una foto no merece la pena Vale Suelta a todo el mundillo, la verdad Y aparte que a mí las cosas faltan como uno Hasta ahora no te juntes con el Javi ¡Uh! Se tiene muerto Enterrado ¿Pero por qué explotamos? ¿Por qué lo chocamos? Porque al hacerte para atrás te chocas con tu gaya Claro, no podía hacer para atrás ni frenar mucho ¿Para tú? ¿Qué más falta? Que me la ha felirado ¡Ah! Qué bueno ¡Hola! ¡No! ¡Me la ha jugado! ¡Uh! ¡Javi! ¡Osacito! Es que el Juliano es más bueno ¡Qué liada le he hecho al Chito, chaval! ¿Cómo me he escapado? ¡No! ¡Hola! ¡Otro! ¡Ya, joder! Es mío, el puto Es suerte, ¿no? Nada, ha muerto ¡Oua! ¡Oss! ¡No, suerte no, chaval! Este modo de juego a mí me encanta Y si me ha toque bien ¡A ver, es que te encanta! Me veo que hay una serte Que te ha quedado ahí ¡Ha quedado por suerte! ¡Joder, macho! ¿Tú puedes saltar? ¡Nad, tío! ¡Qué arco! Es que no se vuelve a nada Claro, es lo que hay que dominar ¡Eso! ¡Oh! Vale, vale, salido ya Buena, Rosi Amo, me librado ¡Yoo! ¡Boom! ¡Habéis, me quedé que voy a hacer, ¿eh? Vale Vale, creo que me puedo librar ¡Lord, chaval, qué épico! ¡Chicos, me he librado! ¡Buenamente, chaval! ¡Ah! ¡Ah, buena esa, buena esa! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Ah, sí, todos lo hemos enterrado entre... entre Rosi y yo! ¡Puesto! ¡Ahora, es que el salto no sirve para nada, tío! ¡El salto es la opción! ¡Ah, man, man! ¡Pero si le daño saltaba! ¡Vale, frenando, tío! ¡Vale, frenando, tío! ¡Vale, la he cagado, creo! ¡Vale, no! ¡No la he cagado tanto! ¡Vale, tengo el salto! ¡Muy! ¡Vale, tengo el salto! ¡Vale, ahora hay que hacerlo bien, bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién queda? ¡Vaísima! Otra vez, guay, pero tuya un montón de ensajarado, bro. ¡Puah! 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 ¡Nunca diga nunca, crack! ¡Y encima queda un minuto! ¡Claro! ¡Tú! ¡Vale, me la voy! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Jugía, te lo ha sacado! ¡Te lo ha sacado! ¡Ya, ya, sí! ¡Me chavo! Chavales, espero que les guste el vídeo. Aunque ellos no sepan que estoy grabando, pero bueno. ¡Venga! ¡Adiós!